...la comunidad de siempre, haciendo lo que nos toca, defender... ...apoyo total a la negociación salarial única, así lo manifiesta... ...se entiende que dirige dignamente el maestro Luis Enrique Morales Acosta. ...compañeros y compañeras, y es por ello que la delegación de 112... ...ya los derechos adquiridos. Bienvenidos y bienvenidas. ...de 1134, Primaria General, de la Unión Cabo Sanico. ...se dirá cierto, nuestra mayor fortaleza, totalmente de acuerdo con ustedes, compañeros. ¡Todos somos gente! ...respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la educación. ¡Bienvenidos y bienvenidas! ...y las panelas... ...compañeros y compañeros de la Delegación... ...2018, bienvenidos compañeros de la Delegación... ...así como también saludamos a la Delegación Sindical de la Unión... ...que continúa la sección 15 del Centro. ...de 265, Secundaria General Carlos... ...amá los kits, los principios de la Comunidad... ...compañeros y compañeros de la Comunidad de la Comunidad... ...y es el cliente que todos ustedes, como yo, es el Kismetín del Centro. ...es el 200 y el 200 de Centro. Hoy marchamos con una firmeza de ser fuerza. Hoy estamos esperando aquí cerca de 50 mil trabajadores de la educación. Nos sentamos aquí para la manifestación más grande de la unidad del Magisterio aquí en el Estado de Hidalgo. Estamos pidiendo sobre todas las cosas tres demandas fundamentales. Una, mejores condiciones salariales y de prestaciones. Segundo, seguridad laboral para todos los trabajadores y apoyo total al Comité Ejecutivo Nacional. Bienvenidos compañeros. Gracias. La delegación de 1.275, RESTORAL.